vale estamos ahí estamos ready vale el tema es que se ha hecho mega debate con lo del chico este de rocket colette tú que estás un poquito más al tanto dark y bueno nada si el resumen es que nada este supongo que sería amigo de cur que es el pavo que hizo lo del producto oficial para restaurar cartas y supuestamente pulir un poco el holo etcétera aunque en realidad es muy debatible el tema de qué es lo que hace realmente a la carta pero bueno resulta que el tipo este se dedica a hacer vídeos de mira aquí tengo mi psa 7 voy a sacarlo de las lab y me voy a poner aquí con el producto a maquillarlo un poco lo vuelvo a enviar y me viene un 8 o incluso un 9 y claro ha llegado un punto en el que las empresas han empezado a darse cuenta de que eso está pasando han visto los vídeos y al culto se supone que le han quitado el número de registro de psa de algunas de sus cartas le invalidan la submisión a futuro vale 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 bastante fea un segundito un segundito antes de que me despiste llamar vale kurt es colega de rocket colette o es la misma persona yo imagino que se conoce vaya no no lo sé exactamente pero me imagino que todo sale de la raíz que es cool ok 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 kurt es otra me imagino yo no le sigo en instagram pero me imagino que tendría instagram también como rollo rocket y ahí enseñaba lo que hacía y tal o es que tiene una pequeña empresa de producto de este o quién es cool el producto se hizo el producto a ver yo lo que creo es que el pago se rayó un día dijo entre comillas restauró en una carta lo máximo posible estuvo probando hasta que se dio cuenta de que con esto y con esto funcionaba más o menos bien y pues lo que hizo fue coger y no dar especificaciones de los productos en los ingredientes para que nos lo copien pero debe ser un típico producto como una especie de barniz mezclado con un disolvente sabes o algo de ese palo vale 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 claro es que aquí es donde entra el problema realmente luego rocket me imagino que será colega del tío este y empieza a usar su mismo producto y empieza a hacer vídeos de las slabs que rompe y las mejora y vienen con más calificación eso es claro es que es un debate jodido en realidad porque no sabes no sabes ni especificaciones del producto ni hay estudios sobre cómo puede afectar al producto ni a corto ya ni a largo plazo claro el problema de aquí es lo de siempre que tú te puedes pasar toda la puta vida especulando de qué es esto que no pero si no compras el producto y lo pruebas tú sólo vas a estar diciendo aproximaciones que no van a ningún lado porque al final si no os probó el producto no sabes lo que estás claro pero pero no sólo no sólo probarlo o sea darkie está o sea hay que pensar también que estamos ya usando o sea las cartas ya en sí son cartas que valen mucha pasta que al final es como si te pusieras a darle a un cuadro una obra a una obra de arte con cualquier producto que no sabe ni su procedencia ni ni lo que lleva o sea yo creo que yo creo que el peligro o sea realmente el debate bueno aunque bueno el debate se ha generado por si restaurar cartas al final es una alteración o no que ya veremos al final a largo plazo qué pasa el tema es sobre todo qué qué si es una alteración porque al final le estás echando algo químico que no sabes cómo o sea que está alterando la carta de cómo sale de fábrica pero a largo plazo depende del estudio que se pueda hacer en este tipo de productos puede ser o conveniente o pues en una tragedia porque el problema en sí es que no sabemos qué se le está echando a las cartas sabes a ver en ese sentido yo creo que estamos exagerando todos un montón y punto número uno y súper importante de todo esto y es que el producto en ningún momento se queda en la puta carta o sea el producto es para echar y luego limpiarlo o sea si tú dejas un puto átomo de ese producto en la carta se nota claro pero pero el problema es que no sabes o sea nadie sabe realmente que lleva el producto porque si nadie lo está especificando y lo sé lo sé pero la gente dice no porque luego con los años en las lab eso se degrada sí pero es que el producto no está en la carta cuando está es la vea da ya sea si tú has restaurado esa carta has pasado el producto el producto ha hecho su yo no creo que sea un pulimento realmente es que luego la cruda realidad es mucho más light de lo que estamos hablando aquí que ese es otro punto a retocar pero aunque hace lo que sea y tú lo quitas no queda rastro de ese programa el tema ellos que no estoy ni a favor ni en contra lo único que sí que veo como que joder a lo mejor son los inicios de algo que puede ser bueno o puede ser malo ya veremos entonces lo que mira lo que creo que merece la pena un estudio grande porque y para eso lo que hay que hacer es que por ejemplo las marcas que estén vendiendo este tipo de producto tienen que especificar exactamente qué es para ver si se han utilizado en otro tipo de cosas que sean parecidas a las cartas y que a largo plazo no afecten y por ejemplo si si se puede hacer ese estudio y empezamos a tener más conocimiento a lo mejor es algo bueno que viene al mundillo de las cartas pero claro si si se está haciendo sin especificaciones y sin un estudio previo de que puede ocurrir a medio plazo o largo plazo creo que es una temeridad ni a medio ni a plazo ni a largo plazo debería de ocurrir nada porque el producto no se queda en la carta sabes lo que te quiero decir pero lo estás pasando por encima y pero una vez ya está o sea quiero decir el efecto que pueda tener el producto en la carta tiene que ser visible enseguida porque no es una cuestión de degradación el producto no se queda en la carta tú tienes que limpiarlo después para que la carta quede bien entiendes si el producto si dejas un poco de producto encima de la carta se nota se nota que te cagas además o sea jodes la carta en cierta manera entiendes esa carta no sería válida te aseguro que cualquier persona que si haces eso de forma chambona y la mandas a psa te van a mandar a tomar por el culo vale por cien por eso vale vale si en eso es en eso estamos de acuerdo muy importante tener en cuenta es que esa es la historia el tema pero de todas formas tampoco hay estudios porque no sabemos las especificaciones que tiene el producto entonces no se puede hacer un estudio de cómo afecta a la carta lo quites o no lo quites porque tú la estás dando por encima o sea algo una vez que lo estás echando por encima aunque luego lo quites ya está afectando la carta de alguna manera entonces sin especificaciones es algo muy temerario y más cuando hay cartas que estamos viendo joder estamos viendo el capital que mueve el mundillo de las cartas al final o sea no es ninguna tontería mira si tú yo lo yo lo compré ese producto en su día hace bastante tiempo como cosa de ya igual casi un año ya en su día cuando vi los vídeos me pareció hartísimo y dije tío yo tengo que probar si realmente esto es verdad porque no entiendo o sea me fascina el hecho de que se pueda reformar porque yo desde siempre lo pensé dije tío una carta comida por los ratones tío yo sé que no debe ser fácil pero tiene que haber alguna manera de que quede un poquitín mejor sabes ya ni siquiera pensando en compras inventas pensando en hostia tengo en mi binder una puta carta que está un poco jodida y me gustaría que tuviese mejor pinta sabes lo que te quiero decir ya sea limpiarlo un poco restaurarle no sé qué el tema de los crisis es muy interesante a mí me parece interesante claro número uno yo lo veo yo lo veo desde el mismo punto que tú por eso lo que al revés lo que estoy diciendo en verde en vez de posicionarme en contra o a favor así rotundamente yo lo que creo es que lo que se merece es un estudio porque pero claro para que se pueda hacer un estudio las empresas que están vendiendo este tipo de productos tienen que ser claros y especificar qué producto yo no me parece que es imposible de saber o sea yo lo tengo yo sé cómo huele y estoy cerca de decir es esto basada si supiese un poco más del tema te diría vale es esto y esto cualquier persona que esté un poco metida en restauraciones o en pulimentos o incluso algo que tiene que ver con lo puede conocer lo puede conocer claro es algo tan secreto claro pero bueno eso es un punto importante porque al final si hay muestras también de que se utiliza en otro tipo de productos de coleccionismo o sea de otra cosa que sean parecidas al material que tienen las cartas nos ayuda a acercarnos un poco a saber si esto puede ser algo perjudicial a largo plazo o que sea bueno porque al final no sabemos lo mismo lo mismo al revés a largo plazo hace que las cartas no sufran tanto el paso del tiempo o sea vete tú a saber o sea es que no lo sabemos es que yo creo que el problema es que no decidimos ni tú ni yo si va a ser el perjudicial lo favorable lo deciden las empresas de grados que al fin y al cabo son las que llevan un poco el cinturón y que van a decidir las empresas pues que es perjudicial y punto sabes también a mí la empresa de gradeo me importa un pito lo que diga lo importante es si hay estudios o si se utiliza ese tipo de productos en otro tipo de coleccionables pero esto es como el arte esto es como el arte quiero decir hay dos cosas a tener en cuenta muy importantes punto número uno si si vas a meterle por el producto o sea si vas a intentar restaurar un chari bases de primera edición por ejemplo tienes los cojones bien puestos número uno no cualquiera se atreve a echarle esa mierda porque cuando tú pruebas en una carta lo primero que dice obviamente fue coger una carta o lo comida por los ratones ya de cualquier mierda sabes que no me que no importaba y probar simple a degüello sabes en plan sin ningún miedo a ver qué es lo que hace realmente esto punto número uno cuando no hagas las cosas muy bien con muchísimo cuidado te cargas la carta literalmente la manchas le queda dejas una mancha y la jodiste le dejas una mancha de repente aparece una mancha más o sea como con claro más oscuro como se ha caído aceite y jodiste la carta pero entonces entonces aquí ya no se está dando un o sea aquí ya no se están diciendo cosas realmente o sea si no se hace con mucho cuidado al final este producto si es perjudicial o sea si no haces el tratamiento bien es perjudicial ya quiere decir que si está afectando una carta claro el producto es fuerte entre comillas es decir hace algo 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 hace no sabemos si de manera que manequete o sea no sé normal que normal que mucha gente se esté posicionando en contra totalmente como carta alterada por una parte claro no lo entiendo pero también te digo es que por ejemplo cuando la has jodido que nadie envía una carta o sea hay que ser imbécil o sea obviamente si si haces una cagada y lo envías a gradear es tu culpa cien por cien eres un capullo vas cagando la movida todavía encima quieres rascar pues te mereces que te meta en esa carta por el culo en público sabes no sé igual que igual que a ver lo del producto a mí me parece que hay que tratarlo con mucho cuidado igual que por ejemplo lo de la humedad y las planchas y tal depresión y todo esto lo veo algo ahí sí que lo veo algo mágico de rollo de restauración porque al final todo el mundo es lo que estaba comentando yo un poco todo el mundo tenemos cartas que han chupado humedad y no lo sabemos porque es que por el lugar en el que hayan estado o sea no puede ser que todas las cartas hayan estado en madrid o en zonas donde no hay nada de humedad o sea es que eso siempre hay una estupidez entonces las cartas al final y sobre todo las vintage cuanto más tiempo pasen probablemente hayan estado puestas a cambio de humedad y cambios de temperatura fuertes también no es controlar la humedad simplemente obviamente tú controlas las condiciones medioambientales para poder hacer que tu carta mejore pues eso que tiene de malo realmente eso eso yo yo no lo veo yo no lo veo o sea si se hace bien creo que al eso sí que es un o sea estamos en los inicios de algo que probablemente se vaya a realizar y que nadie se acaba enterando o sea porque 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 claro si tú utilizas muy bien la humedad y una plancha de presión de manera adecuada esas cartas aparecerían en la colección de un montón de gente y no se va a enterar más que nada por lo que estamos hablando vamos porque todos tenemos vamos a especificar también porque a ver si la gente va a estar pensando aquí que eso estamos hablando de mafia o sea estamos hablando de literalmente dos cámaras una cámara de humedificación que tiene una humedad relativa del x por ciento que tú decides para que tu carta se hidrate y una y otra otra igual pero desde su verificación para que la carta quede completamente seca tú lo que estás haciendo es aplanarla con una movida que sea lo típico pues como una especie de grapa para que quede lo más plana posible la carta la que tiene el cristo lo metes en la cámara de humedificación y eso se va a hidratar se va a quedar un poco húmedo la carta en general entiendes eso lo que va a hacer es que la arruga del cristo extienda un poco sabes vuelva un poquitín a la originalidad ya y luego con la cámara de deshumedificación se va a quedar completamente seca entonces se va a quedar justo en la posición que tú lo ordenaste que en este caso es completamente plana y ahí es la mayor posibilidad que tienes de que se hidrate lo máximo posible el cristo entiendes y se quede lo más parecido a como estaba antes hay que tener en cuenta una cosa es muy complicado hablar de un cristo de verdad que está desde el frontal back y quitarlo con lo que te estoy diciendo a lo mejor un cristo muy light de estos que sólo pasan el back y no se llega a ver el front a lo mejor con mucho mimo y siendo alguien con mucha mano puedes llegar a hacer que sea casi imperceptible pero igual ni siquiera lo quitas del todo aunque la mejoría va a ser clara seguro que en puntos de graduación se va a notar seguro eso es lo que yo he visto si son posibles mejoras sobre todo de cara depende de depende de mucho depende de dónde es el cristo depende de un montón de detalles pero tú joder pues si puedes hacerlo de una manera que no le estés metiendo ni quitando nada le estás poniendo humedad pero es que luego se la estás quitando es que no hay nada yo lo de lo de la humedad y lo de la plancha esta depresión la verdad que lo veo sí que lo veo como un paso hacia adelante en tema de mejorar cartas que a lo mejor están muy dañadas y darles un aspecto mejor es lo que tú dices no vas a quitar o sea no vas a solucionar no vas a solucionar un daño que lleva y a lo mejor 20 años que es muy agresivo y lo vas a quitar pero coño si lo puedes suavizar de cara al coleccionismo sin echar productos químicos que no sabemos cómo pueden afectar porque no tenemos estudios sobre ello porque por ejemplo en las cartas no es que se haya hecho un estudio de cómo afecta la humedad pero sí que tenemos ejemplos porque porque todos tenemos cartas con humedad sabes porque es casi imposible que haya habido cartas que en 30 años nos hayan expuesto a un cambio de temperatura a un cambio de humedad sabes entonces si tenemos una muestra de cómo de lo que hace la humedad a largo plazo en las cartas por ejemplo como es combarse o sea todos hemos visto las típicas cartas que están combadas y están perfectas y eso todo ha sido por un por haber estado expuesto a una alta humedad y luego permanecer en la humedad o quitarse la humedad y al quitarse la humedad se comba y de hecho realmente las empresas de gradeo no te no te bajan la puntuación por estas cartas porque yo me han dado cartas que estaban un poco combadas y para nada te lo especifican si la envías hecha un turulo pues obviamente claro pero si la envías hecha un turulo ya estamos hablando pero una carta un poco combadas y el resto está todo bien por lo menos hasta ahora yo no he visto que ninguna empresa de gradeo importante haga que afecte bueno ni importante ni no importante te den mala no mala puntuación por la porque la carta está un poco combada y al final eso al final eso eso esa carta ha recibido humedad porque si no nos hubiera combado sabes la humedad no es para tanto la humedad está en todos los lados o sea no se puede tratar la humedad como si fuese algo externo eso es por eso por eso lo de la humedad y o sea lo de la humedad y mientras hablamos estamos respirando ahora mismo o sea no claro o sea incluso es lo que yo te estoy diciendo a mí eso me parece un avance sí que verdad que lo de los productos químicos lo veo que hay que tratarlo con mucho mucho cuidado es que macho gracias digo voy a grabar con dark y vídeos rápido y hablando un poco del tema este porque joder el debate ha sido como boom 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 sabes a gente en contra gente a favor súper súper clara sabes y es como si es que no hay información todavía como para posicionar no lo ha probado que la gente no ha probado el producto y por eso tiene yo creo que tiene una idea equivocada a ver yo yo entiendo que yo entiendo que no te la quieras jugar ni siquiera al final es una alteración pero mira es que a ver y tú tienes un request a gold star con un cris y lo que sea y no sé qué y movidas en el holo y eres capaz de quitar el cris y las movidas en el holo y de mandarlo a gradear y que una empresa profesional que lleva 20 años gradeando cartas no sea capaz de identificar si la carta ha sido restaurada o no ha sido restaurada literalmente lo que has hecho es magia o sea aparte de que tú eres un fiera eres el puto si realmente si realmente se puede llegar a hacer un estudio de que eso no afecta a la carta coño estamos ante un cambio dentro del coleccionismo prácticamente es lo que me preguntaba huel afonso de que si prefería un 10 restaurado no restaurado que si pagaría el mismo precio si no lo puedes saber porque no claro pues para mí es la misma carta en cierta manera sabes o sea si realmente lo has hecho tan bien como para eso es que eres un maestro claro falsificaba rembrandts pero yo en el que ni siquiera el propio dueño de los cuadros es capaz de identificar cuál es suyo y cuál es una réplica has convertido has conseguido poner en el mercado un rembrandt nuevo o sea has conseguido hackear a la puta matrix porque eso no se hace con dos pinceladas bueno pero pero todavía pero te estamos nos estamos saltando que todavía no hay estudio de saber cómo afecta es que porque si eso porque no es humedad como tal no es agua no sabemos que creo que la clave es así si si de hecho si en la comunidad se quiere avanzar para que eso se pueda utilizar criminalizarlo como lo están haciendo ahora mismo así de golpe creo que no es el camino o sea creo que el camino es investigar eso es o sea ser específico con con qué producto y qué qué tipo de cosas tiene y de ver si se utilizan en otro tipo de cosas y ver cómo afecta esas cosas lo mismo no es perjudicial para nada y estamos aquí columpiando de una manera increíble sabes el producto es fuerte ya te lo dije en su momento que si no lo haces bien lo jodes pero claro es que es como todo quiere decir el producto no debe quedarse ahí extiendes el objetivo de este producto no es que la carta se quede con el producto impregnado y que sea como una capa nueva de la carta no no para nada el producto está ahí para hacer su trabajo que es como una especie de abrillantador en cierta manera porque la realidad es que no quita los estamos a tiempo o sea tú dices que lo tienes ya que estamos aquí en el debate estamos a tiempo a mí me gustaría de grabar un vídeo y hacer un cosa una prueba con una carta y dejarnos a que esté bastante que tenga bastantes arañazos y tal leves de estos ver cómo la mejora y guardarla en una acrílica y ver cómo pasan los años de momento en ella sabes no sé si tú estarías ahí dispuesto a hacer un vídeo problema pero bueno que den unos likes y que la gente pues quiera hacer eso eso que den likes que den la gente que comente que comente me parece un vídeo increíble o sea si lo podemos llevar a cabo o súper súper guay pues nada 20 likes por lo menos no sé pide pide tú pide tú tú eres mira que es joder mira que es poco o sea con 20 likes lo hacemos en cuanto llegue de las vacas lo intentamos si queréis ok ok pues nada eso ha sido vídeo cuánto llevamos un ratito así corto no de debate y un debate simpático pues nada voy chapando bueno gente eso darle like y a ver si llevamos la prueba adelante venga señores a cuidarse nos vemos aquí chao